Quizá me recuerdan por subir ciertos videos con cierto contenido de este canal, ¿verdad? Hoy las cosas van a ser distintas. ¡Oh, por Dios! ¿Es lo que creo que es? ¿Será? ¿Es lo que creo que es? ¿Es lo que creo que es? ¿Es lo que creo que es? Es una cobijita bien suave, Dios santo. Siempre quise una de estas. No, ya, regresando a la normalidad. Estamos hablando de... Un Force Effects Lightsaber, un sable de luz. Pero no cualquier sable de luz, sino... Es el que Luke Skywalker utilizó en El Retorno del Jedi, en el episodio 6. En el que las leyendas dicen que se basó en el sable de Obi-Wan y que fue a su casa en Tatooine para robar registros o cosas así para formar esta belleza de sable de luz. Y hoy... 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 Ya es parte de mi poder. Lo he estado buscando por años. Y sí... Hay que darle gracias a Hasbro por sacar esto al mercado. Bueno, vale la pena, ¿no? A Star Wars, Black Series, Luke Skywalker, Force Effects, Lightsaber... Si se fijan aquí... Hay especificaciones, no sé si se alcanza a ver sobre... O sea, el básico, el que es el lenguaje de Star Wars. O sea, básicamente... Después de hacer el unboxing podría traducir estas instrucciones al inglés. Vamos a ver qué más tiene. Viene con su estante de acrílico. Ajá. Ah. Sí, ahorita van a ver qué es lo que decía. Disney, esto ya no lo hace Fox ni Master Replica. Efectos de luz reales, sonidos auténticos de las películas, empuñadura de metal y base. Ajá. Es el... Es la quinta... Es el quinto sable de luz de la serie Black Series de Force Effects. Y... Es hora de... Hacer el... Unboxing. ¿Está grabando? Sí. Sí está grabando. Sí. Sí está grabando. Sí. Es que a veces no está grabando. Ya. Vuelta a la realidad. Hora de... Abrir esta preciosidad. Muy bien. Hay que ser delicados, niños. Esto no es un juguete, es un arma. Ah, ah, ah. Ay, güey. Ahí está. Ay, güey. Yo y mis esfuerzos para no ganar... Para no dañar el empaque. Pero parece que para eso lo ponen, para que se haga mierda. Paciencia. Paciencia, Padawans. Por mi lentitud me juzgan, pues hacerlo no deberían. Porque mi aliada es la fuerza y una poderosa aliada es. Me dispongo a... Me dispongo a... Abrir ya... Esta preciosidad de sable. Madre mía. Me faltó una... Quitación de cinta. Madre mía. Madre mía. Hombre. Cuando la caja no quiere cooperar. Ay, güey. Ya salió, ya salió, ya salió, ya salió, ya salió, ya salió. Vamos a hacer un close-up a la caja. Después de tener un momento íntimo con la fuerza, logré abrir la caja. Como el Jedi chingón que soy. Qué, qué, qué vi. Aquí están. Mírenlo. La antigua caja... No, no es la antigua. O sea, antes de... Yo, cuando Master Replica hacían los sables de luz. Utilizaban básicamente la misma forma y las mismas características en el empaque. O sea, dos bases de unicer que separaban el sable de luz. Aquí está el sable. Vamos a... Sacarlo... Con cuidadito. Ven, no se dañó. No tiene por qué dañarse. Ajá. Hay más fregaderas que tenemos que quitar. Ay, rayos. Quiero hacer este unboxing bien y esto no me deja. Chale. Afortunadamente tengo tres de estas. Vamos a ver si funcionan. ¿Qué voy a hacer? Primer paso. Vamos a retirar este tornillito de aquí. Y... No nos deja, no nos deja. Ahí vamos. Ay, caramba. Está medio... Complicado. Salgo. Sí. Y la última se pone al revés. Y la última se pone al revés. Pues... Listo Vamos a ver que tan brilla Esperen mis instrucciones Ahora es el momento de la verdad Y para que se vea más épico Vamos a apagar la luz Putísima madre Espero que les haya gustado el unboxing Que se vea divertido Como pueden ver Hace sonidos y todo Tenemos un poco de la luz Y para que se vea menos Trabajo 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 No manchen, estuvo con madre eso Uno de los elementos que más llama la atención Del nuevo De su nueva base Es que es totalmente transparente Y tiene esta forma Hace que de lejos Parezca que la espada está Levitando Y esta cosa es transparente Es una base hecha de acrílico Es metafóricamente Una referencia a la fuerza de que La espada está flotando en el aire Con la fuerza Bueno, yo supongo que es eso Es como una especie de Balancín, es un balancín Mantiene la parte más pesada De la espada Y el otro lado en equilibrio Para que esté flotando Aunque también Se puede poner de otra forma Déjenme les explico Los antiguos Las antiguas bases de las Master Replicas Eran unas bases negras Que decían Star Wars Y había dos piecitas de acrílico Que sostenían el sable Ahí está Está chido Y como es debido No puedo evitarlo Si les gustó el video Suscríbanse Denle like Compártanlos con Fans de Star Wars Y sigan rockeando Chavos Chido Juan La vemos Chau 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 Gracias por ver el video.